Descubre secretos en Fatal Minigames La imagen original, que es esta que estáis viendo aquí en pantalla, que sí, es oficial Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos chicos a un nuevo vídeo de Five Nights at Freddy's Y bienvenidos chicos a un nuevo vídeo de reacción en el canal Porque se ha filtrado el tráiler de Five Nights at Freddy's Into the Pit Como estáis viendo aquí en pantalla, tengo el vídeo del tráiler de FNAF Into the Pit Un juego oficial de FNAF, que como ya he visto en el título en algún lado va a salir este mismo año Bueno, esto que estáis viendo aquí en pantalla es el vídeo que cuando yo lo había abierto Estaba en oculto y solo habían visto 113 personas Pero es que hace un rato lo han puesto en privado y el vídeo ya no se puede ver por YouTube Pero me dio tiempo de descargarlo y tengo aquí preparado el tráiler de un minuto De Five Nights at Freddy's Into the Pit Si no sabéis que es este nuevo FNAF oficial que ha salido de la nada Os recomiendo ver un vídeo que he subido hace nada, hace unas horitas Que en la descripción os dejaré una lista de reproducción con todos los vídeos que vamos a subir al canal de Into the Pit O sea, de Five Nights at Freddy's Into the Pit, de este nuevo juego de Five Nights at Freddy's Os recomiendo ver el vídeo que he subido hace un rato donde explico el origen Pero bueno, muy resumidamente el origen es que en una página promocional de libros de FNAF Se reveló que próximamente saldría un juego llamado Into the Pit, un juego de FNAF Luego eliminaron esta página y no se sabía nada más Pero es que, como ahora os voy a explicar de dónde se ha revelado todo Se ha empezado a encontrar información de Google Se ha encontrado la página web donde está toda la descripción del juego Se ha encontrado una página oculta, imágenes raras, una especie de página con una contraseña Se ha encontrado la página de Steam, la base de datos de Steam Y luego, bueno, el equipo de desarrollo, la página oficial del juego Y luego finalmente se ha encontrado el trailer Así que, sí, en este vídeo que va a ser bastante larguito Os voy a explicar todo lo que se ha revelado, de dónde se ha revelado todo Y luego vamos a reaccionar al trailer y vamos a ver por encima todo lo que esconde Y seguramente mañana tendréis un vídeo dedicado solo al trailer Mostrando todos los secretos que tendrás seguramente Es que no sé ni cómo es el trailer, ¿vale? Solo sé que sale cosas muy chulas y es muy chulo Así que, gente, uff, estoy muy nervioso Vamos a comenzar el vídeo explicando de dónde ha salido todo esto Todo se origina con esta página de libro que estáis viendo aquí en pantalla Donde decía que un nuevo juego de Five Nights at Freddy's llamado Into the Pit saldría aproximadamente Pues a raíz de esto la gente empezó a buscar en Google Five Nights at Freddy's Into the Pit, resultados recientes y toda la pesca Hasta que encontraron un resultado que es este que estáis viendo aquí Que es Mega Cat Studios Five Nights at Freddy's 2 puntos Into the Pit Si tú intentas entrar a este enlace no te lleva a ningún lado ya que está como oculta la página Pero como la página solo está oculta y no está en privada Se ha filtrado a través del caché de Google Y si tú entras a esta página entrando a través del caché de Google Sí que puedes ver cómo es en realidad la página aunque esté en oculto Y de esta manera la gente ha logrado entrar a esta página Y en la página está adjunto un vídeo que es el trailer que se ha filtrado Así que es de aquí desde donde ha salido toda la información De que, bueno, ha podido entrar la gente a través del caché de esta página que estaba en Google Y la gente la ha podido encontrar en Google buscando If Nothing to the Pit Porque se reveló, bueno, mejor dicho, se filtró en esta página de un libro Así que todo lo que vamos a ver ahora ha sido desatado por esta página De hecho, chicos, acabo de refrescar la página Y como ya había abierto la página antes de que tiraran el vídeo de YouTube Estaba el vídeo Pero ahora que refresco la página, como el vídeo ya está en privado Me ha desaparecido de aquí también Y tenemos aquí en la página del juego La descripción y como cosas que va a tener el juego Así que, chicos, vamos a leer la descripción Porque no tiene ningún tipo de pérdida Descripción del juego Cae al pozo O sea, fall into the pit Y sumérgete en un nuevo capítulo del universo Five Nights at Freddy's Oswald, que es el protagonista de Into the Pit Desea que su ciudad y su vida no sean tan aburrida Todo eso cambia cuando se sumerge en la piscina de bolas De una pizzería en ruinas Y se encuentra en el pasado Sin embargo, el deseo más profundo de Oswald Tendrá un costo inesperado Que esto es una referencia a las descripciones de los libros de Father Fright Y luego pone Sobrevive a cinco noches de terror En este escalofriante juego de aventuras Viaja a través del tiempo para resolver acertijos Reunir pistas y escapar de la amenaza Que te persigue a través de ambos universos Muévete rápidamente y mantente oculto Y quizás sobrevivas Pero esta vez no es solo tu propia vida la que está en juego El padre de Oswald y cinco hijos del pasado Podrían encontrar su fin si no los salvas Gracias a esta descripción Sabemos que el juego va a ser literalmente el libro Pero hecho juego Que por cierto Si queréis saber la trama del juego O sea, la trama Bueno, sí, del juego y del libro Si queréis saber cuál es la trama, la historia del libro Y por qué vamos al pasado Os dejaré también en la descripción En la lista de reproducción De... Aparte de la lista de reproducción De Into the Pit También os dejaré este vídeo de Sabino Donde en diez minutos Te hace una animación pixel art Súper chula Donde te cuenta la historia de Into the Pit Que por cierto Esta animación está hecha en pixel art Y como ahora veremos más adelante El juego de FNAF Into the Pit También está hecho en pixel art Sabino Sabino predijo el futuro Pero bueno, sí Muy resumidamente El libro trata de eso De que Oswald Desea muy fuerte Que su vida sea más divertida Y su deseo le empuja A lo de Five Nights at Freddy's Y acaba yendo a la pizzería Que antes era la pizzería Del 85 Donde murieron los niños Y ahí se encuentra la piscina de bolas Que es como cada bola Un recuerdo agónico Que está almacenando Agony O Eleanor Como será conocida más adelante Y es como su lugar Donde guarda toda la agonía Que Eleanor se alimenta de ella Y cuando Oswald De protagonista Into the Pit Se sumerge en la piscina de bolas Entra como en uno de los recuerdos De una de las pelotas Y entra justo al recuerdo Del 85 Donde Afton mató a los niños Y Afton es representado Con un Into the Pit A Spring Bonnie Que es un monstruo Que también es como Una especie de representación ¿No? Como de O manifestación de Eleanor Y luego es como que Él vuelve a su mundo real Pero cuela Into the Pit En su vida normal Y es como que sustituye A su padre Y bueno Al final de la historia Spoiler Acaba venciendo Into the Pit A Spring Bonnie Pero ahí sigue el pozo Y sigue todo Así que Viaja al pasado Pero a través de un recuerdo Y aquí hay algo Muy curioso Y es que En la descripción Aquí te dice del juego Que podremos salvar Al padre de Oswald Que como les digo en el libro El padre de Oswald Es como sustituido Por el Spring Bonnie Into the Pit Y cinco hijos del pasado Que se refiere A los cinco niños Del MCI Pero aquí hay algo curioso Y es que Si mal no recuerdo En el libro Se dice que son Seis niños Y parece que es Un pequeño error Ya que aquí parece Que es corregido Y si que dicen Cinco niños Que al final Son Freddy Bonnie Chica Foxy Y Golden Freddy Y luego están Las características Del juego Que pone Experimenta La trepidante aventura De una entrada Querida en la franquicia De Five Nights at Freddy's Into the Pit Así diciéndonos Que como el libro De Into the Pit Están queridos En la comunidad Pues que le han hecho Este juego Resuelve satisfactorios Puzzles Acertijos Entrelazados Con una historia Llena de adrenalina Así que vamos a tener Como puzzlers Yo sé que me encanta Todo lo que es Un puzzle De hecho En Security Breach En el puzzle Del Macer Size Todo el mundo lo odia Yo lo amo Ponte a prueba O tómatelo Con calma En los modos Difícil y casual Con dificultad variada Así que tenemos Un modo difícil Y un modo normal Seguramente Con el modo difícil Se desbloqueará Algo extra Intenta salvar A tus amigos A tu familia Y escapa con vida Así que parece Que de alguna manera Podremos Salvar A nuestro padre O a los niños Del MCI No sé que tanto Será importante Esto para el lore Ya que canónicamente Pues no se pueden salvar Descubre secretos En Fatal Minigames Parece que tendremos Una sección Que se va a llamar Fatal Minigames Así que sí chicos Parece que podremos Jugar minijuegos Descubre diferentes Finales Chicos Vamos a tener Más de un final En If Nothing To The Pit Puede que un final Sea el final Malo Que sea donde O el final malo O el final real Que es donde Pues Ocurre lo mismo Del libro Y luego puede estar Tal vez el final bueno Que no tiene por qué ser real Pero sí puede ser el bueno Algo similar Con lo que pasó En Security Breach Y Ruin Donde sí que puede salvar A las almas Pero obviamente No creo que sea canónico Ya que no es lo que pasa Escapa de las garras Del animatrónico Parece que seremos Perseguidos por Into The Pit Spring Bonnie Tendríamos que escapar De él Que terror Sumérgete en un clásico Juego de aventuras De terror En su totalidad Repleto de Agencia Y huevos de pascua Esto en inglés Lo traduce Lo está traduciendo Como Agency And Easter Eggs Creo No sé muy bien A qué se refiere A Gen Z Creo que antes Lo he buscado No he encontrado Nada muy importante O se refiere Como Con mucha historia Con una buena trama Con Agency O como acción Creo que se refiere Más a una buena trama E Easter Eggs Así que Vamos a tener Chicos Easter Eggs Que ya sabéis Que a los fanáticos De Friends of Friends Nos encantan Los secretos Y obviamente Va a tener una buena trama Una buena historia Ya que es literalmente El libro hecho juego Pero bueno Seguramente habrá alguna Que otra sorpresa Ya que hay múltiples finales Y luego chicos Si miramos por aquí arriba Podemos ver que El publisher Y el developer Son la misma persona Que es Megacat Studios Así que Tanto los creadores Como los que lo publican Son la misma empresa Que es este nuevo equipo De desarrollo Que es Megacat Studios Así que Parece que yo estaba En lo cierto Si os habéis visto El vídeo anterior Que os recomiendo Mucho ir a verlo Donde Explicamos evidencias De porque este juego Seguramente Sea el mismo juego De la empresa Que le contactó Al que le pone la voz A Foxy Para hacer un juego De los ojos de plata Pero que al final No acaban haciendo Yo dije que sería Una nueva empresa Y parece que sí Parece que es la misma De ahora Seguramente Así que seguramente Sí que estaba En lo cierto Y la empresa Es una nueva empresa Que se une A las empresas De FNAF Como ya Clickteam Steelwell Studios Y Lumix Tenemos ahora Megacat Studios Creadora de Five Nights At Freddy's Sin to the beat Luego Fecha de lanzamiento TBD Que es To be determined Que o sea Que no se sabe aún Una fecha de lanzamiento Pero como veremos Más adelante Ya se ha confirmado uno Y plataforma De lanzamiento Es Steam Y luego tiene Una página web Oficial Que es Megacatstudios.com Y luego la página De Five Nights At Freddy's Into the beat Porque si bien se pregunta Esta página Que estáis viendo aquí Es la página Del press kit Ya que si lo buscas En Google No te lleva a la página De Megacat Studios Sino a la página De press kit .com .megacatstudios .com Para que no sepa Un press kit Es como Un paquete De recursos E imágenes Para distintos medios Y creadores de contenido Para que puedan Crear mejor Sus videos Sus páginas web Sus publicaciones Y lo que sea Así que Esta página Que estamos viendo aquí Es como una página Para almacenar Información E imágenes No es la página Oficial Principal del juego Pero que ocurre Si intentas clicar A la página oficial Que te lleva A una página No existente Y de esta No hay ningún tipo De caché Así que parece Que por ahora La página oficial Pues es inaccesible Y luego pone Que el precio regular O sea El precio Estándar de salida El juego El precio base Que ya sabéis Que luego Dependiendo De en que país Desde lo compres De Steam El precio cambia Pues pone que tampoco Hay un precio Estimado De momento Luego chicos Aquí a la izquierda Pone el título Del juego oficial Que es Five Nights at Freddy's Into the Pit Y aquí hay distintos Botoncitos Si clicas Estos botones Te lleva A la página Básica Normal De la empresa Y bueno Os voy a hacer Aquí una demostración Si vas a imágenes Te lleva aquí A las imágenes Pero es de la página Normal y corriente De Megacat Studios Y bueno Entre las imágenes Está esta imagen De los que componen Este equipo Algunas de las personas Que componen el equipo De Megacat Studios Así que aquí están Los principales miembros Y ahora os voy a contar Algo súper misterioso Y súper curioso Y es que si tú le das Clic a Steam Para ir a la página De Steam Del juego Y vas Te lleva a la página Normal de Steam A la página principal Porque está privada Pero es que hay algo Muy curioso Y es que si le das Clic a Steam Muy rápido Y miras el URL Verás que el URL No es Steam Sino que es Un link De Bitly Tenéis que tener Un ojo muy rápido De Steam rápido Y durante una fracción De segundo Habéis visto que pone Bitly Si tú le das Clic derecho a esto Y copias el enlace real Puedes ver que este Es el enlace real De Bitly Y si tú miras Este enlace de Bitly Puedes ver Cual es la destinación Original Y como la destinación Original es la página En privado Pues te lleva A la página principal De Steam Y nunca puedes ver Cómo es el enlace original Pero a través Del analizador De enlaces de Bitly Puedes ver Realmente Cual es el enlace Original Y el enlace original Es steam.com Barra app Y el código Identificador De la página de Steam Que bueno Si entras a Steam A este juego Te lleva a la página principal Pero si entras A la base de datos De Steam Si que pone Que existe Este juego Dentro de la base De datos Y este juego Fue registrado En Steam El 31 de octubre De 2023 Así que Ya estaba La página Creada Pero sigue privada Desde Halloween Del año pasado Que interesante Pero esto no es todo Sino que luego Hay algo Mucho más interesante Y es que Si miramos El enlace completo Podemos ver Que todo El enlace Es redirigido De otra página web Llamada Jeffspizza.club Así que Es como que Han copiado El enlace Del juego Pero redirigido Desde otra página web Completamente Diferente Y si nosotros Vamos a Jeffspizza.club Nos lleva A esta página web Que estáis viendo Aquí en pantalla Donde nos están pidiendo Una contraseña Cuando estoy subiendo Este vídeo No se ha encontrado Ninguna contraseña Para acceder A la página web De hecho Si intentas colocar Cualquier contraseña Te lo marca Como si fuera Una contraseña Censurado Y si intentas entrar Te pone Por favor Introduce la contraseña Correcta Pero se han encontrado Muchas páginas Como estáis viendo Las tengo aquí abiertas Y ahora iremos a ella Pero primero Si entramos ahora A las imágenes Que usa la página web Podemos encontrar Esta de aquí Que se llama P-P-W-P-Logo Que no sabemos Muy bien Que significa P-P-W-P Y luego tenemos Esta otra imagen Que se llama Cursor.png Que es el cursor De la pizza Que se usa En esta página El enlace De esta página web Que se llama Jeffspizza.club Hace referencia A Jeff's Pizza Que es el nombre Del restaurante Al que va Oswald En el libro De Into the Pit Ya que Oswald va A la pizzería Llamada Jeff's Pizza Y ahí es donde Encuentra la piscina De bolas Que le teletransporta A través del recuerdo De una de las pelotas A Freddy Father's Pizza Así que esto De Jeff's Pizza Punto Club Parece que tiene que ver Con el local La pizzería Que vemos En el libro Pero es que Esto no es todo Sino que Si vamos Al código fuente De la página web Podemos encontrar Que el favicon O sea El icono Que estáis viendo Aquí arriba del todo Es esta pizza Que estáis viendo Aquí en pantalla Pero el favicon Está como aplastada Porque se ve redonda Pero es la misma imagen De hecho esta es la imagen original Y si nos fijamos La imagen original Del favicon Tiene un dithering Que el dithering Es básicamente algo Que hace que la imagen Se vea así Con este Especie de estilo Más de los 2000 Como más antiguo De hecho La El libro De Into the Pit Ocurre Si mal no recuerdo En los 2000 O 100% Bastante tiempo Después del 85 Así que puede Que esta página Tenga algo que ver Con una especie De ARG Más o menos Ya que podemos ver Que tiene como Eso Un dithering De una imagen Que esto me recuerda Muchísimo A la página web Promocional De la película Oficial Llamada Freddy Fadvers Fan Zone Que es esta Que estáis viendo aquí Que es la Freddy Fan Zone Que también usaba Una pizza Con una textura De dithering Para decorar La página web No es la misma imagen Pero todas Las dos imágenes Usan el dithering Así que parece Que esto Es algo O sea parece que Esto de aquí Es algo similar A lo que hicieron Con la película Así que parece Que estamos delante De una especie De ARG O algo por el estilo Y ahora chicos Os voy a mostrar Las páginas distintas Que se han encontrado Y es que Si tú En el En el url Pones Jeffspizza.club Barra Jeffupdates Y luego Pones por ejemplo Un número O una letra Como la letra Y Y le das a enter La página web Te autocompleta Y te lleva A una página web Que empieza Por la letra Y Pero que existe De verdad En este caso Si pones Eso Y Y Te lleva A Jeffspizza.club Barra Y A X 5 Y A A Y 2 K Que es Una página Que existe De verdad En todas Las que Se han encontrado Por ahora Tienen contraseña Y no se puede Acceder Como tal Pero si vamos A los datos De cada página Si que se puede Encontrar Como el título De la misma Es diferente En cada una De ellas Así que vamos a empezar Por la primera De ellas Seguramente Chicos Hayan más páginas Esto se ha encontrado Probando cada uno De los números Y cada una De las letras De hecho Me ha ayudado Kane Carter A encontrar Este método Así que Vamos a Por todos Los títulos De página Que se han Encontrado El primero Es Ad Guión Titel Que si miras El título Desde la Programación De la página Se llama 3 de febrero Dos puntos Añadir título Así que parece Que es algo Que no está Terminado Luego tenemos Que se llama Clean Hac De limpieza Que se llama 5 de julio Hac De limpieza Así que esto Parece ser Como dentro Tal vez De la RG Como algún Hac Que limpie Los registros Del local De Freddy's Para borrar Información O algo así No tenemos Ni idea Luego tenemos Esta otra página Que se llama Actualizaciones Luego tenemos Esta otra página Que se llama Feeling Nostálgicos Me siento Nostálgico Que pone 18 de agosto Dos puntos Sintiéndome Nostálgico Luego tenemos Otra que Se llama 15 de septiembre Special of the month O el especial Del mes Luego tenemos Otra que se llama Specials Que pone 18 de junio Especiales Especiales Luego tenemos Esta otra de aquí Que se llama Revit O léelo Que bueno El título es Hcos 4 O muag Que creo que es aleatorio Aunque parece Que sea algo Luego tenemos Esta otra Que es la que Hemos testeado Antes Que se llama Página de Empleado Luego tenemos My valentine Is pizza Que pone 14 de febrero My valentine Is pizza Que esto en español Sería como 14 de febrero Mi enamorado O mi pareja La persona que estoy Enamorado Es la pizza Porque bueno 14 de febrero Es san valentine Luego tenemos Esta otra Que es un montón De letras Y cosas aleatorias Pero si lo intentas Cambiar un número Por una letra Te da una palabra Y pone algo como No way You will never be found Algo como No hay manera De que tú Vayas a ser encontrado Y si tú miras El título Pone Cursed así Que bueno Para quien sepa Programación Sabrá lo que es Astri Astri Es una especie De lenguaje Que usan los ordenadores Voy a explicar mal Pero para que lo entendáis Cada número En un ordenador Está asignado Con una letra Con un icono Con un símbolo Con un número O con un símbolo Unicode Por ejemplo Me lo invento No me sé todos De memoria Obviamente Pero En un ordenador El 34 Es igual A la A mayúscula El 35 A la B mayúscula El 36 Así y así Hasta No sé Miles y miles De números Para cada símbolo Del teclado Y símbolos Que ni siquiera Tienen los teclados Y eso es como Un Astri Como Cursed Que es maldito Pero en este sentido Se refiere como Un Astri Como crudo O oscuro Y obviamente Eso hace referencia Al título de la página Que mezcla Números Con letras Y bueno Si cambias Los Los ceros Por os Los tres Por la letra e Que es como Que se parecen Da eso Como No way You will never be found No hay manera De que tú vayas A ser encontrado Bastante misterioso Luego Tenemos la siguiente Que se llama Política de privacidad Y pone Se titula Política de privacidad También En el título interno Este Se llama así Creo que son letras aleatorias Y el título De la página Es Pizza time O sea Hora de la pizza Entre paréntesis Restringido Luego la siguiente página Que se ha encontrado Es esta Que tiene como título Valpit page O la página De la piscina De bolas O el pozo De bolas Muy interesante Luego tenemos otra Con un texto Random Que pone Guest book O libro De registros Como libro De todos los clientes Que han entrado Al local El siguiente Es este Que estáis viendo aquí Que tiene de título Pedir aquí Entre paréntesis 404 Supongo que esto Supongo que esto se refiere Algo como que La página En la que vamos a entrar Es una página Del restaurante De Jeff Pizza Que antes era Freddy's Y ya no se puede pedir Porque el restaurante Está cerrado Aunque su página Está abierta Y por eso Si vas a la página De pedir aquí Pone el error 404 Que es el error De página No existente Porque Aunque puedes entrar Pues no puedes pedir Porque ya no está El local Y la última Que se ha encontrado Es esta de aquí Que se llama Registro de empleado Que seguramente Esto sea Lo de poner La contraseña Para entrar A lo de los empleados Así que Por ahora Parece que no hay Ninguna contraseña Junta Parece que No se puede entrar A ninguna página web Así que parece Que el ARG Está a medias Pero bueno Si se acaba Encontrando una contraseña O nuevas páginas Tendréis otro vídeo En el canal Así que está Suscritos a la campanita Para que os avise Por si encuentro Cualquier otra cosa nueva Que tendréis un vídeo 100% De hecho chicos Estoy reemplazando Todos los números Por sus correspondientes Letras Para leer Lo que es exacto De Lo de Tú nunca se has encontrado Y pone algo como Ahora Tú Nunca serás Encontrado Así que Supongo que Esto es algo Relacionado con Afton Con los niños asesinados Ahora Tú nunca vas a ser Encontrado Muy tétrico chicos Vale chicos Esto lo estoy grabando Mucho después Parece que se han encontrado Todas las posibles Combinaciones De letras Y números Que hay Así que parece que se han encontrado Ahora todas las páginas Solo me faltaban Tres por mostrar Aquí Kane Carter Las ha ordenado Todas Ha ordenado Las que tienen Letras aleatorias Las que tienen Cosas un poco Más raras Como la política De privacidad Y luego las que tienen Todas las fechas Las tres nuevas Las tres nuevas que se han encontrado Son de fechas Ahora la página Está como caída Está en mantenimiento Seguramente están preparando Todo el ARG Y toda la pesca Pero se encontró Una que es Stop Spamming O deja de spamear Que en el título Pone que se llama Eh... Ah bueno Claro Ahora como la página Está en mantenimiento El título es Mantenimiento Pero bueno El de Stop Spamming Gracias a Kane Carter Antes de que se cayera La página O la tiraran Eh... Para poner todo bien En algún momento Supo que colocarán Toda el ARG Stop Spamming Era Eh... Junio 22 El 22 de junio Y literalmente Se titulaba Stop Spamming O deja de spamear La otra era 27 de abril Nueva señal New Sign Que es Esta de aquí Que bueno Aunque en el título ponga 27 de abril Nueva señal Luego el título interno Era 21 de agosto Nueva señal Muy raro Y luego estaba la otra última Que es Arcade Out of Order Update Que dentro de La programación Se llamaba Eh... 27 de octubre Arcade fuera de servicio Bastante curioso Y bueno Aquí están todas en En orden Añadir título Mi enamorado es la pizza Eh... Especiales Especiales Deja de spamear Hack de limpieza Me siento nostálgico Nueva señal Especial del mes Y arcade fuera de servicio Así que ahora que ya hemos explicado Lo que sale Lo de la descripción Las características Y lo que hay aquí de información Vamos a bajar Y aquí tenemos El vídeo El trailer Que afortunadamente No he refrescado esta página Porque si la refrescara Me pondría que el vídeo Está en privado Pero aquí estáis viendo Como era la página Antes de que borraran el vídeo De hecho Eh... Lo había abierto Cuando solo tenía 100 visitas Así que Este vídeo es Justo de cuando Se filtró Y podéis ver eso Que está publicado A través del canal De Megacat Studios Y podéis ver Que no tenía Ningún tipo De descripción De hecho Mira Luego me suscribí al canal Y aquí ni siquiera Está refrescado Eh... Podéis ver que el vídeo Se llamaba FNAF Seasel Que es como El chisporroteo De Five Nights at Freddy's O Five Nights at Freddy's Chisporroteo Y el título ponía Privated and Unlisted Que es como Vídeo en privado Y deslistado Mentira No está en privado Estaba en oculto Ahora sí que está en privado Eh... Y ya está Y no tenía ningún tipo De descripción ¿Por qué el título decía FNAF Seasel? Si el título del juego Es FNAF into the Pit Porque seguramente El nombre en clave Del proyecto Es FNAF Seasel De la misma manera Que si mal no recuerdo El Security Breach Era Quarters Y de la misma manera Que Hellboy and Jet 2 El nombre en clave Es Zampers Que es algo como Golpeos O algo así Así que parece que El nombre en clave De FNAF into the Pit Es FNAF Seasel O FNAF Chisporroteo Tal vez por el Chisporroteo Del queso De una pizza No lo sé Y también podemos ver Que el trailer Eh... Bueno que le llamamos trailer Pero no por ningún lado Que sea trailer Pero bueno Todo el mundo Lo está hablando como trailer Así que parece que Probablemente sí Que es un trailer Y podemos ver Que la fecha de publicación Fue el 8 de septiembre 2023 O sea Casi Dos meses antes De que se creara La página de Steam Así que podemos ver Que este proyecto Lleva mucho tiempo Creándose De hecho Ya tienen un trailer Hace como 4 o 5 meses Y luego del trailer En la página web Si bajamos un poco más Podemos ver Que habían un montonazo De imágenes Que son las imágenes Las capturas de pantalla De Steam Y también podemos ver Que había un logo De el juego Pero como estáis viendo Todos los enlaces Están caídos Y ya no hay ningún tipo De manera de acceder A ellos Pero podemos ver Los títulos De todas las imágenes La primera es Eh... Todas son de Steam Y esta se llamaba Eh... Graved O agarrado O como solamente Spring Bonnie Agarrando a Oswald El protagonista Luego era Otro que ponía Peace Basement Como el sótano De la pizzería Se parece que vamos a tener Un sótano Luego otro que ponía Dining Room O sea La zona de comer Del comedor de la pizzería Otro que se llamaba Bonnie Seed Seguramente de Spring Bonnie Sentado Otro de Chica El animatrónico de Chica Uno que se llamaba Eh... Bonnie Pig Que seguramente será El Spring Bonnie Asomándose a través De una pared O de la piscina De bolas Desde algún sitio Luego tenemos Otro que se llama OZ Room Que es la habitación De Oswald Que es el protagonista Así que tendremos Tenemos una captura De la habitación De Oswald Luego tenemos Uno que se llama Arcade Que parece que nos va a mostrar Una zona arcade Solamente la zona arcade De la pizzería Luego tenemos Otra captura que se va a llamar Jeff's Que seguramente será El local de Jeff's Que antes era Freddy's Si mal no recuerdo Hace muchísimo que me leí Ese libro Luego tenemos uno que se llama Scare Que será un jumpscare Seguramente dentro de Pete Spring Bonnie Y luego tenemos Principal Que seguramente será Como pues la captura Principal del juego Que nos mostrará Seguramente el título O bueno La imagen principal Como por ejemplo sería El póster de Help One Set 2 Pero con el juego De FNAF Into The Pit Y luego tenemos aquí El logo Y el icono Pero es que esto Va más allá Y es que Estas imágenes Se eliminaron Un poco después De que se revelara Lo de esta página web Ya que Os voy a explicar Algo bastante loco Y es que Se empezó A filtrar A través de 4chan Esta imagen Que estés viendo aquí en pantalla Y esta otra imagen De una persona Que decía Que se había encontrado En Steam Un anuncio De la franquicia De FNAF Donde había un trozo Del póster De Help One Set 2 Y luego al otro lado Estaba esta foto De Spring Bonnie Pero era como Un Spring Bonnie Más destrozado Que el de la portada De los Father Fright Y esto justo Se reveló Después de lo de la página Y claro La gente dijo Espera Que casualidad Que justo hay un anuncio De Steam De este Spring Bonnie Que se ve como Editado raro De una imagen Que no está en Google Y Y Además A nadie más Le sale este anuncio Así que todo el mundo Pensó que era fake Aparte de que aquí Las pelotas Es como que se derriten Y ha habido Una gran polémica De gente que cree Que esto ha sido Hecho por una IA Gente que dice Que si era real Gente que dice Que no era real Hasta que Se ha revelado Por Twitter La imagen original Que es esta Que estáis viendo Aquí en pantalla Que si Es oficial Y la publicación Original Nos dice así Eh Underscore Nos dice Vale Lo voy a revelar todo Yo tenía una fuente Privada Que me habló Y hace unas 4 horas Que me informó Sobre esta página web Que se había filtrado Eh Y bueno El publicó Eh El publicó Esta Perdón El publicó Esta imagen Y esta otra imagen De 4chan Editadas O sea Esta publicación De 4chan No existe Y tampoco Existen estos Anuncios de Steam Es como que Él editó Las imágenes Como para Trolearnos O para hacer Más amena La revelación Realmente no se le tenía En mente Esta persona Pero bueno Aquí revela Que en fin Que estas imágenes De los anuncios Son editadas Pero que la imagen Original de Spring Bonnie No es editada Sino que La real Es esta Y como tuvo que borrar Lo de De Lo de Into the Pit Como tuvo que borrar Lo amarillo Le quedó como El edit De que las pelotas Se derritieran Y por eso La gente pensaba Que era IA Pero no Realmente fue editado Con Photoshop El Into the Pit El del título Así que no Esta imagen Y esta imagen No son reales Y esta es la real Original Y la otra Es una editada Y luego dijo Esta persona Que me habló Por privado Me compartió Unas imágenes Y luego Al final Resulta que todo Era real Y me habló Sobre el Megacat Studios Y luego En las imágenes Que nos adjunta Imágenes Que nos compartió De las imágenes Que estaban En la página web Y estas imágenes Creo Que no son Del trailer Sino que Esta imagen Que estáis viendo Aquí en pantalla Y esta imagen Que estáis viendo Aquí Son las imágenes Que ahora Ya no se pueden Acceder Así que Esta imagen Podemos ver A Oswald Este chico De aquí Es Oswald Y podemos ver Que el juego Tiene un estilo Como pixel art Como la animación De Sabino O el famoso Fangame de FNAF Super FNAF Me está recordando Un montonazo Y esta imagen Donde está Oswald En su habitación Y esta otra imagen Que es como El logo Y título Del juego Es En la página web La imagen Llamada La habitación OZ O sea La habitación De Oswald De Oswald Tomar una foto Tomar una foto De otra Vale chicos He estado buscando Por Discord Y parece que Esta persona Que pudo Que es la única persona Que pudo encontrar La página web También le hizo Una foto Como con el móvil A la foto De las Arcade Así que también Tenemos Un trozo De la imagen De la captura De Steam De Arcade Que es esta Que estamos viendo Aquí en pantalla Podemos ver A Into The Pit Spring Bonnie Persiguiendo A Oswald En la zona De las Arcade Y luego de fondo En las máquinas Arcade Podemos ver Una Arcade De Midnight Motorist Que tenemos aquí En la pantalla La pantalla De Midnight Motorist De FNAF 6 Y aquí al lado Del Arcade Podemos ver Unos coches Luego tenemos Esta otra Arcade Que nos muestra Como una máscara Marrón Que creo que es Fetch Así que Si os acordáis En la descripción Ponía que podemos jugar A unos Podemos jugar A unos minijuegos Que se van a llamar Fatal Minigames O sea tenemos Los Death Minigames Pero aquí vamos a tener Los Fatal Minigames Y estos Van a ser los minijuegos Que parece que Vamos a jugar A un remake De Midnight Motorist Y también vamos a tener Una especie de juego Como The Fetch A lo que parece ser Luego aquí hay uno Que no llego a leer Lo que pone Pone algo como Help Help No se que Y aquí vemos Unas manitas Que parecen ser De Help Así que parece que También vamos a tener Como algo relacionado Con Help Tal vez Y luego aquí podemos ver Otra arcade Que tiene el mismo diseño Del coche De De Midnight Motorist Pero es como azul Así que puede que tenemos El original Y el remake Y luego aquí también tenemos Otra morada Que bueno Es a saber de que es Wow Vale chicos Vais a alucinar Con lo que se ha encontrado Hace un tiempecito Hace unos días Bueno de hecho Hace un par de días Leon Rieskin El compositor principal De Five Nights at Freddy's Que compuso Smashing Windshields Que es la canción de Pam 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 Parabababam pam 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 Que es la canción de FNAF 6 De Midnight Motorist Nos compartió Esta canción De 13 segundos Un trocito Que estés viendo aquí en pantalla Que pone En el tweet Pronto Entre paréntesis Sube el volumen Y prepara tus cascos Hashtag carrera Hashtag música De licencia gratuita Hashtag música De videojuego Hashtag 8 beat Hashtag Carrera de coches Hashtag fuego Y preparaos Para la música Wow Y luego también Aquí en la portada Podemos ver Que este minijuego Se va a llamar Blindfold Speed Racing O carrera De coches A mucha velocidad Con los ojos vendados Así que parece Que esta música Va a ser Un remix De la canción De Smashing Windshields De FNAF 6 De Midnight Motorist Que seguramente sonará En una de las arcades Jugables De los Fatal Minigames De FNAF Into The Pit Oh my fucking god Y luego tenemos La imagen De la habitación De Oswald Que como podemos ver Es la habitación Literalmente De FNAF 4 Tenemos la cama Con la colcha A distintos colores Con los cuadritos Un peluche Como de Freddy Que parece un Friedel Pero creo que es un peluche Como roto En la cama Tenemos un cuadro Como con la familia Afton Un cuadro de un conejo amarillo Un póster como De Godzilla Creo que esto es Una referencia Al libro Porque mira El libro me lo leí Cuando salió Hace muchísimos años Pero si mal no recuerdo En el libro Había una referencia A Godzilla O algo así Así que creo que este póster Es una referencia Al libro Luego tenemos Como unos armarios Como referencia De FNAF 4 Tenemos el gusanito De FNAF 4 Tenemos el Tenemos el El robotito morado De FNAF 4 La lámpara De lava De FNAF 4 Tenemos aquí Unos pósteres De una especie De Spring Bonnie Un Bonnie Una especie De Freddy Y luego aquí Tenemos en el suelo Como un dibujo De animatrónicos Que Ah bueno Luego tenemos aquí Unos coches Que pueden ser Tal vez un guiño A los coches De carreras De Midnight Motorist Yo sé que En el libro Original Es como que El personaje Oswald Dibujaba A los animatrónicos Sin él nunca Haber visto A los animatrónicos Según he leído Por ahí Que se dice En otros libros Que no he leído No sé si esta información Es 100% correcta O no En un futuro vídeo Os lo aseguraré Pero Creo Que Oswald Cuando se mudó Al pueblo Donde está la pizzería A la casa A la que se mudó Era originalmente La casa de los Afton Y por eso Su habitación Es como la habitación De FNAF 4 Ya que parece Que la habitación De FNAF 4 Que son Las cámaras de gas Están basadas En la habitación Real De la familia Afton De uno de los hijos Así que por eso Su habitación Se parece tanto A la de FNAF 4 Y por eso está El cuadro Como de Lo que parece ser La familia Afton O a lo mejor Es su familia Aunque tiene camisetas moradas Así que si Por eso es como La habitación de FNAF 4 Ya que Oswald Se mudó A lo que Era anteriormente La casa De William Afton Y luego aquí En el suelo Podemos ver Un dibujo Que hay como Azul Marrón Y amarillo Que creo que es Freddy Bonichica Y eso es porque Él dibujaba Los animatónicos Sin haberlos conocido Ya que La influencia De la casa De la casa Le llevaba Dibujar eso Sin saber Lo que era Por simplemente Estar en la Casa de William Afton En el que Básicamente Pues le dio pie A todo lo que es Five Nights at Freddy's Como lo conocemos Así que por eso Está como en FNAF 4 Y dibujó a los animatrónicos ¿No? Esto es lo que tengo entendido Si me equivoco Dejarme en los comentarios Así que Por eso es como Pues FNAF 4 La habitación Es una pasada Luego si seguimos En la página web Podemos ver Que hay una sección De enlaces adicionales Pero no hay Absolutamente nada Y luego hay Una descripción De la empresa Que es Megacat Studios Megacat Studios Es un estudio Independiente De desarrollo Y publicación De videojuegos Con un equipo global En esencia Son artistas Y desarrolladores De juegos Apasionados Que buscan crear Experiencias significativas A través de sus juegos Y servicios Así que Parece que es Un estudio Indie Aunque hay Bastantes personas Trabajando Sigue siendo Un estudio Indie Lo cual Mola muchísimo Ya que es Los orígenes De Francia Freddy's Y luego Hay más información En cuanto a su Apartado de desarrollo Con sede En Pittsburgh PA O sea El estado De Pensilvania De Estados Unidos Que de hecho Su sede Está en la ciudad De Pittsburgh Y están haciendo Into the pit En Pittsburgh Megacat Studios Es un desarrollador Creativo De primeros Videojuegos Con un espíritu retro Y una cultura De innovación Su biblioteca De títulos Anteriores Incluye lanzamientos De plataformas Modernas Así como Experiencias Retros Solo en cartuchos Creen que La carne Zombie Se siente Como mayonesa En una bolsa De plástico Y sabe A carne De venado Añejada En seco Cubierta Con queso Con queso Azul Y marinada Durante Varios días En yema De huevo Crudo Bajo El sol De Florida Vale Bastante Asqueroso No quería saber Como ellos Se imaginaban Que sabía Un zombie No sé Porque existe Esa descripción Pero gracias Ahora sé Ahora supongo Que sea lo que sabe Un zombie Y luego aquí chicos Tenemos toda la información De los que están Trabajando en el proyecto De Five Nights at Freddy's Into the pit O sea Los créditos del juego Primero tenemos Los créditos de contacto Tenemos aquí Los contactos Del publisher Y del developer Que bueno En este caso Es el mismo estudio Que tanto el publisher Como el developer Es Megacat Studios Que es algo bastante normal Ya que en muchos casos El publisher Pues puede ser diferente Pero en la mayoría de casos No merece la pena Os pongo un ejemplo Que puede que os tome Más de cerca Como por ejemplo El juego de Farlands Que está desarrollando Eric De leyendas y videojuegos Recientemente Han confirmado Que Tanto el publisher Como el developer Van a ser ellos mismos Ya que No les merecía la pena Tener ningún publisher Pues aquí Pasa algo Bastante similar Así que Ambas redes Y contactos De correo electrónico Son los mismos Tanto correo Como twitter Como facebook Como instagram Y luego tenemos Los créditos del juego Tenemos al fundador Que es James Deygan Tenemos a La cabecilla del estudio Que es Zach Manco Luego tenemos a Nazal Wilson Como CTO Que es Director de tecnología Luego tenemos a Nate Flynn Que es el director creativo Luego tenemos a Nick Mann Que es el De operaciones Y carne No se que se refieren con carne Luego tenemos a Andrew Marsh Que es pixel punk Que supongo que será como Alguien que Lleva de píxeles De gráficos de píxeles Luego tenemos a Renan Paris Que es el cabecilla De la ingeniería Dentro del proyecto O la empresa Luego tenemos a Kat Magpantay Que es como La cabecilla De la producción Luego tenemos a Wesley Clavio Que es el director De arte Luego tenemos a Jack Katyn Vir Que es el que Lleva como Las preguntas Y respuestas Y creo que redes sociales Y finalmente tenemos a Eric Bautista Que es el Líder Del artista Pixel O sea vamos El que le lleva Al arte Pixel art Que de hecho El pues va a ser El principal artista De todo Five Nights A Facing to the Pit Que como ya hemos visto Parece que va a ser Hecho en plan Pixel art Y después de Toda esta Gran revelación Y todo esto que se ha revelado Scott Cawzon Ha hecho una publicación En Reddit Hablando sobre Lo que ha ocurrido De hecho es un comentario En una publicación Y vamos a leerlo chicos No es necesario Mantenerlo todo en secreto Está bien Si estaba tratando De mantenerlo en secreto Por un poco más de tiempo Pero ahora que salió a la luz Está bien De hecho Este juego Ha estado en desarrollo Durante mucho tiempo Y estoy muy orgulloso Del producto final Será un juego De lanzamiento En el décimo aniversario Confirmando así Que para celebrar El décimo aniversario De Five Nights at Freddy's El 8 de agosto De 2024 Saldrá A la venta Seguramente En Steam Five Nights at Freddy's Into the Pit No sabemos si será gratis No creo Ya que En la página pone Que va a haber un precio Así que parece Que saldrá a la venta Five Nights at Freddy's Into the Pit El 8 de agosto De este mismo año Tremenda manera De empezar el año Gente Y quien sabe Tal vez si este juego Les funciona muy bien Hagan tal vez Más juegos De otras historias De Five Nights at Freddy's Como seguramente Los ojos de plata Que era una de lo que parece Un juego que estaban Planeando hacer Por lo que nos compartió El que le pone la voz A Foxy Así que Chicos Creo que voy a separar Mi reacción De este vídeo Porque ha quedado Mucho más largo De lo que esperaba Así que este vídeo Va a ser algo como Todo lo que se sabe O algo por el estilo Por ahora De Five Nights at Freddy's Into the Pit Esto es todo lo que se sabe Así que Creo que voy a dejar por aquí El vídeo Dentro de un ratito Tendréis mi reacción Lo voy a separar Un poco todo Para que no sea eterno El vídeo Así que nada chicos Dentro de un ratito Tendréis mi reacción Y nos vemos En la próxima Adiós